¿Qué pasa con el niño? ¿Condón o una violación? Creo que por una parte yo tampoco tengo culpa. Así que simplemente creo que pediría aconsejo. ¿A quién? A mis familiares o amigos. ¿Y si te aconsejaran que no abortara? Pues no más de por si no le diera. ¿Qué pasa con el niño? En parte, teniendo en cuenta cómo estamos ahora, aquí tanto en España como en cualquier lugar del mundo, por parte me daría pena al niño por esta sociedad que va a crecer, pero tampoco veo tan mal que un niño nazca, al fin y al cabo es otra vida, que se va a unir al mundo antes. De hecho, no poder tener una buena alimentación o educación, sí. Si llegara a ser, eres un niño cualquiera, en que tuviera una madre que quisiera abortar, teniendo en cuenta que simplemente soy un niño, por parte, pues comprendería a mi madre. Pero por otra no, porque no me está dejando vivir. Y entonces se une todo y es raro. Porque me sentiría mal, pero bien. Me sentiría mal por el hecho de que exactamente no me están dejando vivir, porque a lo mejor pasa algo bueno cuando yo estoy vivo. Pero puede ser que el bien, porque a lo mejor al no tenerme estoy haciendo algún bien a la sociedad. O simplemente a mi familia. Sí, lo estudié el año pasado. ¿Qué es eso? Hola, amigos. No. ¿Me acabas de grabar? Estoy grabando ahora. ¿Qué pedo?